¿Qué tal amigos caballistas? Bienvenidos a un relincho más desde aquí, desde la Quinta del Corte y siempre, como les digo, bajo un auspicio de Aperos Cuatro Jotas. En esta ocasión vamos a tocar un tema que me entusiasma mucho. Me entusiasma porque llevo muchos años trabajando con él, vendiéndolo, y veo que hay mucha confusión. Quería aprovechar esta oportunidad de poder ampliar un poco, hablar un poco, abundar un poco de lo que es esta herramienta y ojalá que al final de este relincho muchas personas entiendan mucho mejor de lo que estamos hablando. Este es el propósito de los relinchos. Comenzamos como algo para entretenernos, pero definitivamente hemos visto que podemos todos aprender mucho, podemos además disfrutar, pasar un buen rato. Y ocasiones como esta en las que se me permite hablar de una pieza que yo tenía mucho interés en hacerlo, me parece maravilloso. Yo quiero hablar en esta ocasión de lo que se conoce como el hackam. Esta pieza, esta herramienta de montar a caballo, que se llama, que le llaman de muchas maneras, que creo que está muy mal interpretada, es de la que vamos a hablar en este relincho. ¿Por qué quisiera hablar yo de esto? ¿Por qué tengo tanto interés? Yo creo que hay mucha confusión con relación a esta herramienta. Yo creo que también hay muchas malas interpretaciones de para qué se usa, de sus nombres inclusive. Pero sobre todo me parece que es una herramienta que está muy mal utilizada. Es posible que esta herramienta tenga una función superiorísima, mucho más beneficiosa, tanto para los orinentes como para el caballo, en la medida que comprendamos un poco más su mecánica y podamos comprender cómo funciona, cómo reacciona el caballo a ella, dónde es que ella se presione, para que el resultado sea uno positivo. Los entendidos en la materia consideran que un hackamon mal utilizado raya la crueldad contra los animales. Se lo digo porque quiero que lo tengan siempre en mente. A la hora de usar un hackamon, piensen siempre, hay que utilizarlo de la forma correcta, porque podríamos entrar o rayar en lo que podría ser crueldad contra nuestro caballo. Y eso ninguno de nosotros queremos que oculta. Vamos a definir el hackamon, pero para definir el hackamon yo quiero ser bien claro en que el término hackamon se puede referir a dos herramientas diferentes. Vamos a empezar con la primera. Va a ver una ilustración a la medida que yo voy hablando y pueden ver de lo que yo les estoy describiendo. El hackamon, como el hackamon que se conoce más en el área de California, en el área del suroestero de los Estados Unidos, es un apelo simbocado de cuero trenzado o un bozar con un nudo de la parte inferior. Ese nudo da espacio para poner una rienda o un mecate y de ahí se controla el caballo. Es un bozar ancho, lo hacen sumamente elaborado, muy bonito, es una pieza artesanal y se utiliza sobre todo para comenzar a entrenar o a domar o a arrendar caballos. He visto que en ocasiones montadores o entrenadores famosos de lo que se llaman bucabús o californians, que son aquellos que cosechan, que cultivan este tipo de entrenamiento y usan este tipo de piezas, lo utilizan inclusive el caballón adulto como la única pieza o herramienta para manejar el caballo. Pero hay otro tipo de hackamon. Y vamos a definirlo como hackamon mecánico, para que inmediatamente, añadiendo el adjetivo mecánico, vean que hay una diferencia. Es una pieza completamente distinta. También van a ver aquí una ilustración para que lo puedan identificar inmediatamente. El hackamon mecánico no es una embocadura, pertenece a los aperos que llamamos bitlets o cabezadas sin embocadura. Pero, funciona con unas palancas a los lados que crean una presión, una compresión entre la nariz y la guijada del caballo. Lo vamos a ver más adelante en este relincho. Yo solamente se los quiero definir. Trabaja completamente. Ya aquí tenemos un elemento que ejerce una fuerza mecánica, hay física envuelta en él, y ejerce unas presiones. Nariz contra guijada. Con unas palancas que pueden aumentar de tamaño o de ángulo, y obviamente, mientras más larga sea en esta palanca, física pura, mayor va a ser la fuerza. Así que, dejamos claro, y ya ustedes vieron las ilustraciones, que hay dos piezas a las cuales llamamos hackamon. En este relincho, nos vamos a ocupar del hackamon mecánico. Al cual de ahora y en adelante, lo denominaremos únicamente hackamon. Así que, veamos un poco más de esta pieza, intrigante, quizás hasta rara, pero sobre todo, muy mal utilizada. Amigos, a mí me gustaría traerles un trasfondo histórico del hackamon, para que lo conozcamos mejor, sepamos cuáles son sus orígenes, y cuál ligado puede estar el hackamon a nuestra tradición, a nuestro folclor, porque lo está de alguna manera. Digamos o pensemos que el hackamon lo traen, o sea, el hackamon viene, el hackamon se desarrolla, evoluciona. Veo una pieza que traen los moros cuando conquistan España, los moros que eran caballistas por excelencia, tienen una pieza a la que llamaban hackamon. Esa pieza constaba de una pieza de cuero que agarraba el berzo inferior del caballo con dos riendas, y ahí manejaban su caballo. Conquistan España, los españoles que ya tienen tradición de caballistas, conocen la pieza, y el término hackamon o hackamon, hackamon, se convierte en hackamon para los españoles. Los españoles incorporan toda su tradición caballista, adquieren muchos términos y muchas herramientas de los moros, y en su conquista y en su colonización al nuevo mundo, llevan sus elementos igual que sus caballos, todos sus aperos igual que sus caballos. En España se entiende que la hackamon de los moros se va desarrollando y se convierte en lo que nosotros conocemos como la cerreta, que los españoles son los que le dan el nombre de cerreta, por eso creo que está ligado a nuestros folclólogos, a nuestras tradiciones encuestres, porque aquí se utilizó la cerreta por muchos años, incluso últimamente ha estado reviviendo un poco el uso de la cerreta. Pero de las cerretas habladas solamente se las quería mencionar. Se van los españoles al nuevo mundo y cuando llegan a Perú, donde se establecen y empieza a desarrollarse la ganadería, en Perú la hackamon se convierte en una pieza de cuero trenzada que utilizan para tomar caballos. Ya le llaman los peruanos hackamon también, ellos también adoptan el nombre. Del Perú los españoles siguen, llegan también a México, y en México se sigue desarrollando este caballismo inmenso que traen los españoles, el negocio de ganado de carne es un negocio grande, hay que tener caballos para trabajarlos, los mexicanos eran gente muy de a caballo, y los mexicanos, que en este momento eran colonizados ya por los españoles, los españoles están en toda su tradición, y estos dones españoles, que tienen grandes extensiones de tierra, y mucho ganado, eran unos grandes caballistas, empiezan a subir de México a California. También, fíjense que interesante, los monjes jesuitas, que iban al norte, a California, a establecer sus misiones, a evangelizar, iban en burros o en mula, y usaban un tipo de hackamon también, o sea que los monjes jesuitas llevan la hackamon a territorio americano, que solamente habían hirio en aquel momento. Los dones españoles, de igual manera, traen toda su tradición caballista, y traen la hackamon a los Estados Unidos, al norte de California, sur y norte de California. Cuando el este americano conquista el oeste, ya vienen los norteamericanos, los sajones, hablan inglés, empiezan también a conocer, a adaptarse, a adoptar terminología de los dones españoles, y el término hackamon que estaba vigente, se va convirtiendo en lo que posteriormente conocemos como hackamon. El hackamon, en esa área de California, es el primero que le abre las definiciones, es el bozal, elaborado, grueso, tejido. Pero ya para el 1930, hay libros, literatura, de Monta Western, donde hablan de una pieza mecánica, a la que llaman hackamon, pero que tiene unas patas y unas cadenas, y es lo que denominamos hoy en día, el hackamon mecánico, y es al que yo le hago referencia. Fíjense que en 1930, hackamon, ya con patas a los lados, con presiones en la nariz y en la quijada, y hay también evidencia que para 1940, 1950, empiezan a haber en los Estados Unidos, patentes con relación a este artefacto, a este apego. Así que fíjense que interesante, como desde los moros, España, Perú, México, hasta Norteamérica, todos aportan algo para llegar a lo que hoy conocemos, como el hackamon, que es el cual esté redicho detrás. Bueno amigos, y ya habiendo definido lo que es un hackamon, incluso ilustrado lo que es un hackamon, ya habiendo hablado de sus orígenes, ¿por qué no hablamos un poquito de sus usos? Y luego hablaremos de la mecánica, de cómo mecánicamente funcionan estas piezas, o estos aperos, tan comunes hoy en día. Entre los usos de los hackamon, vamos a mencionar, que se utiliza para montar caballos, que no le gustan las presiones en la boca. Ya habíamos dicho que un apero bitless, no tiene nada dentro de la boca, hay cabines que sencillamente no le gusta la presión en la lengua, la presión en los asientos, no le gusta tener nada en la boca, sacar la lengua, y posiblemente muchos de ellos funcionen a presiones externas, en la nariz y en la quijada. Eso es uno de los usos que puede tener el hackamon. Para montar caballos que responden con facilidad a presiones en la nariz, quijada y poste. Y ahí lo veremos más adelante, cómo es que estas tres presiones surgen con el uso del hackamon. Para montar caballos que tienen lastimada la boca y queremos continuar entrenándolos, queremos mantener ejercitándolos, pero estamos conscientes que su boca está lastimada, y si ponemos un freno, nos vamos a permitir que esta sane con la fortitud que queremos. Incluso para principiantes, montar principiantes a caballos que les queremos dar clases, que quieren aprender a montar, pero que todavía tienen la mano muy pesada, que no tienen conciencia todavía de la suavidad que va a haber en una mano, no tienen la destreza, poner un hackamon o un caballos manso posiblemente sea una gran alternativa. Se utiliza también en competencias o en eventos ecuestres que no tienen una reglamentación profunda en lo que son los frenos. Por ejemplo, rodeo, hay mucha modalidad dentro del rodeo, algunos eventos de equitación y de salto, y las carreras de andadura. También podemos utilizar el hackamon en las competencias de endurance o de campo traviesa, y una de las razones es porque estas competencias en ocasiones duran más de un día o muchas horas, y con un hackamon el que a veces puede beber y comer con facilidad, porque no tiene nada en la boca que se lo impida. Miren que interesante, lo utilizan mucho cazadores en el área de Canadá, en el área de Alaska, en el área de Norteamérica, y sobre todo en tiempo atrás, cazadores que están trabajando en temperaturas bajoceros, temperaturas muy frías, donde el bocado de un caballo se le enfriaría tanto el puente que si lo ponen dentro de la boca del caballo lo lastimaría, quizá una quemadura fría que se trae por vida. Estos animales también utilizan un hackamon. Se utilizan en caballos que ya no responden de ninguna manera a ninguna presión en la boca porque han sido mal entrenados, han sido muy lastimados, y el hackamon puede ser la herramienta o el apero que estos caballos puedan respetar y los cuales se pueda extender su tiempo útil para portar a caballos. Podrían ser muchos más los usos, muchos más los usos del hackamon. Aquí les enumeré a algunos de ellos, quizá ustedes pensando en el hackamon puedan pensar en algunos otros. Yo creo que estos son los más importantes. Podemos entonces entender que el hackamon es una pieza útil, puede ser muy útil, pero tiene que saberse, tiene que entenderse que tiene que estar bien utilizado. Y esta es mi mayor preocupación. Creo que el hackamon está siendo muy mal utilizado y esta utilidad o estos beneficios que nos puede dar el hackamon muchas veces se convierten en una pieza de crueldad o que lastima el caballo. Ojalá y cuando veamos más adelante ejercicios prácticos puedan ustedes entender eso y ahora en adelante el hackamon puede ser esa pieza que debe ser beneficiosa tanto para el jinete como para el caballo. Y ya le escribimos el hackamon, hablamos de sus orígenes. Entonces quiero presentarles la pieza ya en un cabezal. Fíjense que el hackamon se puede montar en distintos tipos de cabezales. Lo que nunca vamos a usar es cabezales con sierra boca o con noseband y barbada porque el hackamon es precisamente un noseband y una barbada. Son cabezales, este es un cabezal tipo hueste que sencillamente se agarra el hackamon de él y ahí tenemos el apero completo ya montado. Se pueden utilizar solamente portavocados, se pueden utilizar distintos tipos de cabezales. No vamos a tenerlos todos para mostrárselos aquí pero les aseguro que hay una gran variedad de gozales que se puede usar para que el hackamon trabaje bien. En ocasiones lo he visto montado en un apero que tiene su sierra boca con el hackamon también incluido y ahí tenemos el peligro que el hackamon nos puede quedar muy bajito porque tenemos dos piezas que van en la nariz más o menos en la misma área. Tratemos de que eso no ocurra. Bien, aquí vean la rienda y cómo funcionaría esto. La rienda ala, al alar la rienda, esta barbada hace una compresión contra la nariz. Aquí lo pueden ver, lo pueden ver, pero a la misma vez, fíjense dónde se tiene el cabezal, dónde se tiene de la pieza del hackamon. Cuando este movimiento ocurre, a la misma vez, la pieza está alando el cabezal hacia abajo lo que crea una presión en el poste, en la nuca del caballo. Por eso es que le digo que hay tres presiones, nuca, bozal o nariz, barbada quijada. Las tres presiones que lleva a cabo el hackamon. Hay variaciones de hackamon, hay algunos que no hacen tanto la presión en la, en la, en el poste, en la nuca, yo se los voy a señalar. Los que están cogidos como este, si la hacen. Les muestro otra variación del mismo tipo de hackamon, pero miren la diferencia. Este tiene, en la nariz o en el bozal, una soga fina, rígida. Esto es mucho, mucho más fuerte, más severo que el de la cadena forrado en goma. El de la cadena, la cadena coge el contorno de la nariz forrado en goma, lo hace ser más suave y al ser ancho aplica una fuerza en un espacio mayor. Este es mucho más bravo. Aplica una fuerza en un pedazo mucho más pequeño, no coge el contorno de la nariz como lo coge la cadena, es mucho más severo. Aquí es que hay que tener cuidado. ¿Qué quiere decir eso? Que si utilizamos este, la mano que tiene la rienda tiene que ser precavida, suave, consciente. Tiene que ser una mano que sepa lo que está en el final de la rienda para que no abuse del caballo. Bien, aquí le preparamos tres cabezas de caballo con jacamul tenidos de ellas. Vamos a empezar por el último. Vamos a empezar, síganme, vamos a empezar por acá, por el último, porque es lo que llamamos un jacamul convencional. Fíjense mirando ese jacamul ahí que lo vemos enseguida porque es que nos ha mostrado una gran diferencia. Miren, donde este jacamul sale la cabezada, donde la cabezada se une el jacamul. Fíjense que no es como el que le enseñé primero, no es del mismo poste de la pata. Este sale de cabezada aquí la pata de la rienda acá. Esta pieza sería la que vemos acá en el contrario. El cabezal no se agarra del poste de la pata. ¿Qué hace esto? Que cuando la rienda hace presión, las presiones van a ser nariz quijada. No va a haber casi nada de presión en el área del poste. Casi nada. ¿Por qué? Porque en el movimiento de la rienda, cuando la pieza mecánica hace su función, al no estar cogido de aquí y estar cogido de acá, la presión en la nuca es mínima. No quiere eso decir que pudiéramos poner esta correa del cabezal en este terminal y ahí sí tendríamos presión en la nuca. Fíjense que si yo hago la rienda, además de presionar quijada, nariz, este movimiento me va a crear una presión que se va a reflejar arriba en la nuca del caballo. Y ahí vimos como mecánicamente donde se coja el cabezal de la jacamol va a ser una gran diferencia. Por mostrarles otra variedad del mismo tipo de jacamol, aquí vemos uno con más o menos la misma pata, más corta, esta pata mucho más larga, mucho más fuerza, es física simple. Mientras más larga la pata, más se multiplica la fuerza que hace la rienda. Aquí vemos una pata similar, estructura similar, un poco más corto, el área donde sale la balbada, no tiene balbada puesta, hay que incluir la balbada, pero miren el bozal de este. El bozal de este se asemeja mucho al bozal del jacamol original que le hablábamos al inicio, que tenía un nudo que no era mecánico. ¿Qué ocurre con este tipo de bozal? Que es mucho más suave en la nariz del caballo. Es bien flexible, pero es bien ancho y esa anchura hace que cuando crees fuerza, presión contra la nariz, va a ser una presión mucho más suave. O sea, que esto es un bozal. El bozal superior, el de mi mano derecha, el de arriba, bien suave. El bozal inferior, bien fuerte. Diferencia, el volumen, lo finito, la textura y el material. Y ahí vemos, el bozal es distinto y la fuerza que aplica el caballo, completamente distinta. Aquí vemos otro tipo de jacquimas. Miren esta, que sería una palanca mucho más simple, donde sale la brida aquí, se coge el cabezal acá y esa fuerza la hace constante. Fíjense que cuando hace esto, miren como esta argolla, estira esto, crea una presión en el poste, la nariz y la quijada. Aquí lo pueden ver con claridad. Presión, quijada, poste y nariz. Presionamos, el caballo siente presión, soltamos, eliminamos presión. Así que debe funcionar un házcamo. Ahora vamos a ver otra gran variedad del házcamo. lo que llamamos o que llaman combo házcamo, una combinación. ¿Qué tiene la combinación? Tiene una pieza dentro de la boca. Viene en variedad de estilo. Aquí vemos una con barras, pero una cadena en el medio. Acá podemos ver una filete, un filete convencional, un filete completamente convencional. Y hay dos funciones principales. cuando usamos házcamo en combinación. La estructura principal es exactamente igual a la de los demás házcamo. Al añadirle una pieza en la boca, ¿qué logra? Desde mi perspectiva logramos dos cosas. La primera, que el caballo al tener algo dentro de la boca, por naturaleza, el caballo cierra la boca, la cierra por completo y empieza a saborear esa pieza. Mientras la boca esté cerrada, el házcamo va a trabajar mejor. Cuando los caballos se están quejando de algo en la boca, abren la boca y nada que esté haciéndole presión en la quejada de la nariz puede trabajar igual porque él está haciendo una contrafuerza. En la medida que tiene una pieza en la boca, él cierra su boca y la mecánica del házcamo no funciona mejor. Esa es una de las dos cosas. La otra, cuando tenemos una pieza en la boca y hacemos fuerza con la rueda, fíjense que la presión va a ser más asiento y barbada y por o poste que la presión que podría quedar el bozal. Aquí el bozal no hace casi presión. Fíjense que interesante, ponemos un freno, ocurre una presión en el asiento que responde a la presión de la barbada como en un bocado y a la presión en el poste exactamente como ocurre con el bocado. Dependiendo de cómo ajustemos la barbada, si la ajusto más, la presión en la nariz se va a expresar. O sea, que con esta pieza yo uso o la barbada un poco más ajustada para poder tener presión también en la nariz o la barbada más suelta para eliminar presión de la nariz. Esas cosas del caballo hay que decir que es lo que le hace falta. Una cadena forrada en goma como convencionalmente lo vemos, uno muchísimo más suave, fíjense que es la misma pata, pero aquí tenemos una cobertura en gel muchísimo más suave. Aquí hay mucho, mucho espacio, una superficie mayor y el gel lo acogina. O una barbada en cuero muchísimo más suave también. la que vemos aquí tiene exactamente el bosario y la barbada que tiene la del maniquí. Solamente cambia el puente, este es un puente que va a poner más presión en los asientos. Este puente pondría más presión en las comisuras. Ambos combinación, bocado y jácamón. Otra de las cosas que les hablé al principio que me preocupan un poco es la terminología. Debemos respetar la terminología ecuestre. Eso es algo que quizás pecamos mucho. No hay chapaletas en la silla, hay un guardabarro como parte de la montura o la correa del trigo. No son chapaletas, las chapaletas del buzo. Esto, el nombre correcto es un jácamón. Yo he visto que le dicen jáquima, yo he visto que le dicen jácama, yo he visto que le dicen domadora, yo he visto que le dicen afinadora. No usemos el término que vimos de alguien. Busquemos como buenos caballistas cuál es el término correcto y apliquémoslo para que nos respetemos como caballistas, para que respetemos el entorno del caballista y al caballo y todas las herramientas que el caballo utiliza. Yo les hago esa gran recomendación, creo que aporta mucho al sentido caballista de cada uno de ustedes. Así que amigos, hoy hablamos del jácamón. Vamos entonces, hablamos de cómo trabaja mecánicamente, vamos entonces a ver cómo trabaja en un caballo, vamos a ponérselo a un caballo, veamos cómo él responde, cómo el montador maneja la rienda, eso lo vamos a hacer acá en el botadón. Entonces, veamos qué ocurre poniéndolo en un caballo. Ya tuvimos la oportunidad de ver distintos tipos de jácamón, cómo funciona cada uno de ellos, las presiones que hacen y cómo el caballo puede responder a estas presiones. Vamos entonces a ver el jácamón puesto ya en un animal, en este caso la santa, Jonathan nos va a estar ayudando, gracias Jonathan. La santa, sería bueno dejarles saber que la santa nunca había caído a un jácamón, es la primera vez que le ponemos un jugo. Eso nos ayuda en el sentido de que podemos mostrarle cómo un animal puede ir respondiendo a una pieza que no conoce si lo utilizamos bien. Tenemos el inconveniente de que al ella no conocer la pieza, no podemos pedirle que haga grados de dificultad superiores para que vean cómo la pieza trabaja. Pero nuestros caballos son caballos de competencia, no tenemos ninguno que conozca la herramienta que trabaje con ella diariamente. Entonces la santa como un animal noble nos va a permitir mostrarle a ustedes la esencia del funcionamiento mecánico del jácamón. Cuando Jonathan, Jonathan, la cámara, si la cámara nos coge aquí puede ver que la barbada está completamente suelta, ¿verdad? Rienda suelta, barbada suelta. Cuando Jonathan abra la barbada, la rienda aprieta la barbada contra la nariz, pero bien importante, hay una presión en el poste de la yegua, detrás de las orejas, en la nuca de la yegua hay una presión. Son tres presiones, nariz, quijada y nunca. Vamos entonces a suelta nuevamente la rienda y vemos cómo se relaja la barbada. Como toda herramienta nueva, vamos a sacar la yegua caminando que ella conozca la herramienta y poco a poco, Jonathan, vamos a ir hablando, vamos a ir, yo voy a ir haciendo comentarios, tú reaccionas a ellos para ver cómo rama la yegua, ¿ok? Lo más importante, siempre, siempre tener en mente que esto es una herramienta que crea presiones, si nosotros mantenemos la rienda en una tensión contra la herramienta, esa presión es constante, si la presión es constante, no va a sentir diferencia la yegua o el caballo se la estemos poniendo, y el caballo interpretaría en la medida en que le pidamos más y sigamos poniendo presión o aumentando la presión, el caballo que va a entender es que, ok, ya comprendo, presión, voy para adelante, presión, voy para adelante, y eso es todo lo contrario que queremos lograr con la pieza, queremos que el momento que el caballo asimile la presión, se entrega, entregamos la rienda, presión y relajamiento de rienda, porque de lo contrario, vamos a mantener una presión constante que va a ir aumentando y la medida que el caballo pida y no le pide al caballo y llega el momento que la ramita no funcione y que ocurre y estas son las preocupaciones que yo tengo de las que le hacía mención al principio que entonces vamos a dar el bozal a un lugar más bajito más sensible de la yegua y podemos lastimar los cartíacos que hay en esa área inclusive los nervios que van por esta área otra cosa que recurren a ser las personas que la usan que eliminan este bozal y ponen un bozal más bravo, más finito eliminan la barbada y ponen una barbada más brava más finita fíjense que seguimos aumentando la fortaleza de las piezas que componen el Acamur para lograr dominar algo que fuimos nosotros que les motivamos y llevamos al caballo a hacerlo y ahí es que caemos en lo que yo les decía que raya en el abuso contra los caballos pues entonces vemos bozales anchos afilados o muy finitos que hacen mucha fuerza que lastiman balbada severa y mantenemos incluso con esas piezas la presión constante alteramos por completo el funcionamiento del Acamur abusamos del caballo y en vez de haber tenido una pieza que nos permita brindarle al caballo la oportunidad de descansar su boca de no lastimarla entonces estamos lastimando la nariz estamos lastimando la guijada y estamos haciendo una presión excesiva también en el poste posteriormente como entrenadores o como montadores tenemos que pensar que a donde más vamos a ir a que más vamos a recubrir para el caballo no respete el Acamur le vive el caballo con las tres presiones que crea entregar su cabeza en la medida que apretúzalo como ella hizo ahora y vemos muchos animales a Acamur que van botando la cabeza porque lo que están buscando es un alivio ya no encuentran que hacer ya no saben como responder la herramienta eso es lo que tenemos que evitar entrenando su caballo de la manera correcta si su caballo es de andadura si lo dedica a carreras de andadura el caballo necesita entrenamiento entrene o permítale que vaya con la rienda suelta que responda a presión en el momento necesario si podemos tener un cabello paso fino que va dándonos la mayor expresión de energía recorriendo poca distancia con un freno suelto podemos decir también a caballos que corren a tener la rienda suelta de la Acamo y solamente ponerle presión en el momento en que hace falta vamos a sacar la yegua andando ya Natan sale la yegua y Natan en todo momento va a evitar que haya presión constante pueden haber presiones porque va a tener que llamarla para que no acelera el ritmo pero eliminar la presión la llama eliminar la presión y la yegua va a ir entendiendo que hay una presión que ella se desmide como ella va bajando la cabeza recuerden que les dije que las presiones van a ser en la nariz contra la quijada y el pole el poste arriba de la nuca eso tiene que durar la expresión y miren como la yegua va a bajar la cabeza la suelta eliminamos presión la llama le damos presión la llevo a responde obviamente está caminando podrán pensar nada pero así es fácil caminando seguro tiene que caminar porque ella está conociendo la pieza nos vamos a pedir la talla que se exite que se agite porque ella no conoce la pieza entonces va a tener que recubrir a una presión constante todo lo que queremos evitar pero si hacemos decisiones como estos la yegua va a ir aprendiendo y poco a poco le podemos permitir a ella que nos aumente un poco la velocidad que nos esprese un poco más de energía pero conociendo la pieza y respondiendo al mando adecuado vuelve algo hincapié nunca se le había puesto esta pieza esta yegua lo que estamos haciendo para la demostración cuando estemos antiguo para la camara y se de la rienda fíjense mirando un poco hacia arriba y abajo hacia abajo hacia abajo buscando el alivio los animales responden al alivio o buscan el alivio y el contador responde y alivio enseguida y ahí el animal aprende que ante el alivio está la respuesta de comunidad a ver vamos a caminar nuevamente yo sé que te estoy viendo mucho a ti y quizás a ella pero dejara que camine un poco más y manejarla porque yo solo que camine un poco más y mantener esa rienda lo que tiene a la voz y ahí va en la barriga ya va a llevar a la barriga fíjense que él tiene que recurrir más a la rienda pero no mantiene una presión contante le está enseñando si tú me quitas la presión yo le quito la presión y va a la rienda y va a la rienda siempre metiendo la cabeza eso es lo que tenemos que buscar amigos así es que debe funcionar con hackamon eso es lo que como caballistas primero que todo como entrenadores como montadores debemos buscar cuando utilizamos una pieza como esta vamos a orientarnos como se funciona la herramienta cuál es su origen como hemos hecho con hackamon como hicimos con la jetera conociendo los orígenes vamos a comprender mejor cómo mecánicamente funciona vamos a tener respeto y cariño por el animal no abusemos usemos las piezas correctamente el caballo nos va a responder mejor pero sobre todo vamos a dejarle ver a todos que somos caballistas conscientes caballistas conocedores que amamos al caballo que lo celebramos y que somos incapaces de lastimarlo gracias nuevamente aquí también santa aquí les presentamos una vez más el hackamon hackamon mecánico espero que hayamos sido profundos en la explicación que lo entiendan bien siempre recordando que este es un relincho más desde aquí desde la quinta del conde con el auspicio de Apero Cuatro Bojas seguiremos relinchando con ustedes amigos no nos dejen nos vemos en la próxima no nos vemos en la próxima no nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.